Bueno, antes de que El Chapo Guzmán fuera recapturado, ya estaba lista para el lanzamiento de una película basada en la historia de su fuga el 11 de julio del año pasado, llamada El Chapo, el escape del siglo. Se cree que Guzmán no quería que se estrenara. Inés Moreno con los detalles. Este negocio se gana bien, y alcanza para todos. Muy oportuno el estreno en México en esta semana de la película Chapo, el escape del siglo. Una producción independiente que basada en los hechos reales es pura ficción. Y bueno, los sucesos de la vida real ahora sí que superan a la ficción y supongo que nos servirá para más taquilla. Sobre esta película, la Procuraduría de Justicia reveló que tenía conocimiento de que a Guzmán lo era, le inquietaba la difusión del film, y por eso le pidió a Kate del Castillo que intercediera con los productores y el director para evitar el estreno. El pecado de la vanidad alcanzó al Chapo Guzmán. Su deseo de inmortalizarse en una película fue uno de los errores que cometió para que dieran con su paradero. En el caso de un personaje de la vida real, pues obviamente está usando el cine para enaltecer este personaje, este arquetipo ya en la sociedad donde es el inalcanzable. Verlo en pantalla grande es hacerlo más inalcanzable, hacerlo más mítico, como si fuera Marlon Brando, Humphrey Bogart, Brad Pitt. El actor que da vida al capo sinaloense niega que hacer una película basada en un personaje como el Chapo, para nada es una apología a la vida criminal. Cada acto tiene una consecuencia, entonces eso le toca a las autoridades, y a mí me gustaría tener un México mucho mejor. La película Chapo, el escape del siglo, está lista para estrenarse este próximo 15 de enero en más de 105 salas de la República Mexicana. Sin duda, el momento que vive el país será una garantía para los productores para recuperar su inversión. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Univisión. ¡Gracias!